Nos hemos quedado por aquí, ya no se puede hacer, no se ha cortado, bueno vamos rápido, eh, todos los gusanillos, cosas así, las conchas, si este vídeo se hace muy corto, pues ya no hace falta ni que lo suba, porque si es muy corto para eso, me espero que salga de noche y grabo ya la segunda parte, pero si no, pues ya lo grabo así. Mira, te ha saltado este, este lo he grabado, no mira, te ha saltado una paleta, da igual, es que no podemos grabarlo, está dando, mira aquí, Mira esta paleta, varias peces de sepia, todas sus conchas, los chopitos, ahora los calamares, las potas, los pulpos, que hay varios, hay uno más, pero no sale en este libro, el pulpo negro. Mira toda la alga esta. Las medusas, mira. Esta me pico a mí, la luminescente. Los corales. La luminescente. Y ya está. Ya mañana subiremos otro vídeo de cualquier otro libro. Y ya está.